Camila Pirelli, atleta becada por la Secretaría Nacional de Deportes, se encuentra actualmente entrenando en la pista de la Federación Paraguaya de Atletismo. Luego de un arduo entrenamiento, nos manifestó cómo se prepara para alcanzar sus metas. Yo paso cuando compito. Entonces, luego de eso hicimos 8 de 200 metros con dos minutos de pausa, al 80% de nuestro máximo. O sea, de repente los hombres hicieron un poquito más rápido, que se yo, o algunos bajaron un poco, pero lo ideal sería mantener el 75-80%. La atleta apunta para participar de una competencia que se realizará en Europa. La misma tiene como objetivo mejorar su marca y lograr el récord nacional. Bueno, ahora mismo estamos apuntando a unos campeonatos indoor que se van a hacer en Europa. Exactamente no sabemos en dónde va a ser la competencia, todavía estamos pidiendo las invitaciones realmente. Lo ideal sería competir en el pentathlon bajo techo en febrero, a mediados de febrero. Y bueno, mejorar la marca que yo tenía en Estados Unidos. Y bueno, también va a ser récord nacional. De esa manera, quiero competir dos veces el pentathlon. También acotó que se siente cómoda en la modalidad de heptathlon, por tener ventajas y por la variedad de disciplinas. Siempre sigo con lo mismo, así como te digo, el pentathlon es bajo techo, son 5 pruebas. Pero lo que realmente yo entreno es el heptathlon, son 7 pruebas, ese es al aire libre. En dos días, el pentathlon de 5 pruebas es en un día. Entonces, el heptathlon sí consta de diferentes disciplinas. En una semana nosotros hacemos todas las pruebas. O sea que, a mí me gusta por el hecho de que todos los días hay un entrenamiento diferente. Es muy difícil que te aburras con el entrenamiento del heptathlon. Y a mí me gusta muchísimo, lo que más hacemos son las vallas. Lo que más me gusta y lo que nos estamos enfocando más, porque tiene mayor puntaje. Bueno, las más fuertes son los lanzamientos. Justamente por eso el pentathlon no es una prueba buena para mí, porque hay solamente un lanzamiento en el heptathlon hay dos. Yo generalmente gano la bala y la jabalina. Y lo ideal sería sacarle mucha ventaja a las demás, porque las otras son buenas en velocidad, por ejemplo. Mi peor prueba es el salto largo. Pero ahora estamos entrenando un poco para el rebote, también las vallas, un poquito lo que falta mejorar. Y ahora estamos, desde junio que estoy entrenando y todavía no competí, competí una sola vez en diciembre. Entonces yo creo que va a haber una gran diferencia a nivel de saltos. Uno de los desafíos más grandes de Pirelli es batir su propio récord, superando a la Camila del año pasado. Así que va a ser un poco difícil, pero no imposible, va a estar muy buena la competencia.